Pero no puede faltar publicaciones de actividades deportivas en el Combinado Meya, que tú sabes que el Combinado Meya está flojo en publicación. Y eso va contigo porque al igualito te van a emular en cada Combinado. Tú no tienes teléfono, pero vuelvo y te repito. Tú tienes para publicar diario, es el terreno. Gracias por ver el video.